Viva las Tardes, este próximo lunes tendrá una invitada, una joven salmista desde la República Dominicana que nos estará compartiendo su creatividad y su nueva creación y las esperamos a todos ustedes para que compartan con Liz y Parra aquí en OVM Radio La Primera a través de Viva las Tardes. Su servidora Claudia Muñoz los espera. Gracias.